Sí, recién llegué el martes y, bueno, salimos campeones, así que creo que me fue bien. Bueno, nosotros llegamos el día sábado y algunos jugadores ya habían llegado el día viernes. O sea que tuvimos que jugar seis partidos seguidos el día sábado. Y, bueno, jugamos los seis esos, después jugamos otros tres para clasificar a semifinales. Y, bueno, ahí ya a la final llegamos. Jugamos once partidos en total. Bueno, más que nada después de los seis partidos, cuando llegamos a las eliminatorias, sí, me acalambré, dos piernas me acalambré. Así que sí, se sentía un poco, aparte había como presión por la tribuna y todo eso, así que sí, un poco lo sentí. Bueno, recibimos con mi compañero dos medallas cada uno, o sea, una cada una y una copa. Nos dijeron que había premios electrónicos, o sea, celular o cosas así, pero no, al final no nos dieron eso. Bueno, obviamente feliz porque no imaginaba ganar el mundial. Yo ya con ir ya estaba contento, así que, bueno, ganarlo fue una gran emoción. Obviamente todos contentos. Me hicieron ya una en dos en Beltrán, en la municipalidad, así que, bueno, y mis familiares todos muy contentos. Bueno, sí, ya hablamos con mi compañero y ya dijimos que no íbamos a tratar de clasificar, que es en Miami o México el próximo mundial, así que vamos a tratar de ir. Bueno, por lo general hacemos fútbol nosotros en el Club Colón y ahí a veces hacemos fútbol técnico más grande, así practicamos un poco más.